¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué piensas de la Gyrgya? Hay un repos. Paisamos después con el Gylkisiano. ¿Pu? ¿Eda? En el Gepiado. ¿Qué es el Gepiado? ¿Pu? 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 ¿Pu te? ¿Pu? ¿Pu? ¿Pu es el Gepiado? ¿Pu! ¿Pu? ¿Pu? ¡Pu! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la primera forma es que los hombres son los filáteros no es que los hombres son los filáteros ahora es como un fino padre que tiene que decir ¿qué le decantó? lo que le decantó yo lo digo no es que los hombres son los hombres son los hombres ¿puedo decir? ¿qué le decantó? ¿qué le decantó? los cuotos los cuentos los cuentos los cuentos lo está talaga es el hombre es el hombre es lo que es bien es la tragedia no no es la tragedia para que vamos para acá vamos FIOPANU Al finalmente. En el amor de la oportunidad, el filatuno y el verador. ¿¡C Yeti deudio que el Fútanes era el Fútornares. ¿Pero sabía que el Fútornares te lo sabía que el Fútornares... No, 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 no. lo siguiente ¡Gracias por ver! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. los amigos de los Ramos y los sabides para mejorar tu vida y si eres un amangas, te lo harás como te le dices al tiok y no te le dices y a tu sabides para los sabides para dejar tu y a tu sabides para ir a tu sabides así se vas a sacar tu sabides así le dice el Niroclides le dice que se que se o xil y a tu sabides y a tu sabides el discurso Procala Esto se siente como es la locura Gui habido el menos Los pao y los ¿Pocios? ¿Pocios? ¿Pocios y la locura? ¿Pociosas 20 años é la locura? ¿Ega 20 años é la locura? ¿Cuánto más depender? Yo, Eu Carolina ¿Pocios en el Eraglis Se con el 20.000 se oxidos Se que ya lo veste La vamos a ver selber ¿No? Como bendiga en el medio de la mía. ¿No? No me gustaron en el medio de la mía. ¿No? ¿No me gustaron? ¿No. ¿No me gustaron? ¿No me gustaron? Ya le estás inicio con el Bolas y le puedo ir a un palo para el Jogler y me pongo a mi me pongo en el Jogler. No me pongo al Jogler Esos me pongo a 40 como si tu vas en su Porque el el Bozo este es de mi Con el Jogler en su estilo parece que tienes tu vida muchas gracias La vida tiene un viaje en las cosas ¡Gracias, Rémias! ¡Muchas nuestras vidas! ¡Escuad, Rémias! ¡Escuad, eres 49 años! ¡Escuad, ¡búsame un beso! ¡Mu, sí! ¡Me trabíjese un oscuro y un oscuro más. ¡Muchas, gracias! ¡Muchas, gracias! ¡Lifes bien! ¡Muchas, gracias a veces! ¡Muchas, gracias! ¿Como es consciente que no se sientes? ¡Muchas, gracias! ¡Muchas, gracias! ¡Muchas, gracias! Adiós ¿Qué es lo que hicieron aquí? No me veryar ¡Gracias por ver el video! No, 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 no. ¡Gracias! invadir el descanso no te clamar y hacer mas que el otro y vas un 60 años cada año y que el choco pero se llamas todo el 10 en la Liklisha en San Iraglides en la Taberna de la Taberna de la Sub-Nos en el Ramay y allí va a ser aquí hay un poco pescado aquí hay un pescado así que hay un pescado y alugunes es una pesada que me haré que es blipo es una pesada es una pesada es una toher es un pesada que te beses ahora te SI si me recuerda si me digas si te explico que me digas a que se porque te escribes ¿Qué es lo que ha hecho? Su Darí y su No, para los 2, los 2, los 2. Decisí back, éperse mejor por el Barmoky. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Día límite, leo algo. Fue un día límite. Ναι, καλά άκουσες. Για έναν ολόκληρο χρόνο. Οι κληρώσεις έχουν ξεκινήσει. 45 κληρώσεις. Δηλαδή 45 τυχεροί ακροατές θα έχουν δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Η λήψη των συμμετοχών συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Πες τώρα στο metrosport.gr ή στη σελίδα του Μετρόπολη στο Facebook. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στην ειδική φόρμα που θα βρεις. Πάρε μέρος στις κληρώσεις και κέρδισε δωρεάν ρεύμα για ένα χρόνο. Παράλληλα συντονίσουμε το Μετρόπολη σε 95.05 στις 9.04, 12.04, 3.04. Μόλις ακούσεις το όνομά σου, μην χάσεις χρόνο, είσαι ο εκλεκτός. Κάλεσε στο 2310-90-90-90-90. Μέσα στα επόμενα 30 λεπτά πες το συνθηματικό Volton στον αέρα και κέρδισε. Και μην ξεχνάς, και μόνο η συμμετοχή σου κερδίζει. Δώρο για όλους, ένας μήνας ηλεκτρικής ενέργειας. Powered by Volton. Ρεύμα εμπιστοσύνης. Παρ! 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 Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες. Παρ! Άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται. Παρ, άλογο, να μην έχεις ακούσει για το Super Dooper App του Delivera. Deliveras.gr Κατέβασε τώρα το πανεύχριστο. Υπερταχύτατο. Πεντάμορ. Βουάου. Επληκτικό. Συναρπαστικό. Θα σου κόψει την πείνα. Απ' του Delivera και παράγγειλε Delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πείνας. Delivera. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE Δεν προκαλείς έτσι. Γι'αυτό το λέμε το καλό σεφαγιοτοξιολογή. Προάγουμε τη βία εδώ. Τι να προάγουμε τη βία, δε. Δηλαδή άμα πάω εγώ τώρα μέσα στους μουσουλμάνους. Με τη σημαία του Χριστού να πούμε. Την ώρα που προσεύγω. Μην πλέξεις τη θρησκεία. Δεν με κάνουν Παούλο στο ψηλό. Μην πλέξεις τη θρησκεία τώρα. Μην πλέξεις τη θρησκεία τώρα. Τι πώς θα πλέξω. Δηλαδή πού θα πάω. ¡Gracias! ¿Qué es lo que se llamaba? En la ciudad de Tuba nos dijo que en un hombre que tiene 178 años que en un hombre que dice en Tuba, que no me lembro de que el hombre era de la ciudad en Atilio, en la ciudad de Tzuvali, en Tzuvali. ¡Viva! Así es. El otro lado de Tzuvali, con el trompeto en Karayskakis, y le preguntaron a Tzuvali. Le preguntaron a Tzuvali. ¿Captaba? y dirigieron los peyculos y lo que habían expirado y los peyentes se quedaron ok, no su klan el peyente era el peyente y al كان el peyente y se quedaron jugando y volgandron y volgandron y volgandron el peyente y volgandron y volgandron el peyente y volgandron Gracias por ver el video 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 con el papá de 192 ya me escucho 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 7 escuchas 8 Giorgos Sideris 9 me instrucciones 11 me instrucciones 8 8 me instrucciones 2 me instrucciones 2 me instrucciones 1 W 6 meg Esp팅 4 ve 4 1 1 2 2 3 2 3 4 ¡O papás y los miembros han aparecido sus balas son videojuegos! ¡Porque creo que fuera y también está mi reto! ¡Porque, Pauldidis fuera! ¡Pare su el señor ¡esto fue patrimonio! ¡Epaire! ¡Epaire! ¡No su padre! ¡O papás y el Nucanides me me dijo que todos los que podían hacerse en Europa, ¡Epa pele quien era yo y el Nucanides! ¡Y el otro! ¡Epa la señora! ¡Para que el Nucanides! ¡F kicksé! ¡Epa, afluy gran, no sé! ¡Epa es mío! ¡F slime! ¡Epa acabe lo que hiciste! ¡Epa que me me pasaron lo mejor! ¡Eso, ¿eh?! ¡Eso vais a pelear! ¿Puedes? Sí, sí, sí. ¿Puedes? Motos a when you want to know, 2 a.m. 2 a.m. I am not a man, I don't have a Preis anymore and I don't have a 버ctus What's your name? What do you say? What do you say? What do you say? The standard way it's in 60ld What the standard way is that when you go, it was a year old After all you have faith in the sky In 2012 you have played the first season What do you think? Why do you do it for years? In 2022 I knew that it was for years ¿Y lo hacían trabajo? Vida 300 ml. Quedan que si trabajaron. ¿Por qué se trabajaron? ¡Cifrullos! ¿Si hay que trabajaron? ¿Todo montaste el casino, tengo que subir 800 años en beginnen. ¿Todo montaste el casino? ¿Todo montaste, de que ressu Chan? Ayer, tengo el nacimiento del capítulo. Ahora le voy a comer 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 El jefe de comer Aquí hay un saludo ¿L'al cosa es? Si eres un saludo Si vas a comer De al orador ¿Ll? ¿Estas? ¿L? ¡L? ¿L? 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 ¿Vocan looking какой lefet de la clínica? El Hagar le jajス! En short la pereza de mi hijo En la pereza me lleve la taverna, el tu grifas de mi mago. Que la taverna? En el pereza iba en las flores, en el carteron. El magoz dinero era desde el magozio que era el el magozio El magozio fue el magozio que era el magozio. No, es que es el suficionario? Es la una historia de los ricas de mi hijo. ¿Vocas de la pereza? No, claro. Deixa yo te decir algo así. ¡No, no, no, no! ¿Puedo hablar? Puedo hablar ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Estas de Atenas? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar con el fula de tu caballa? ¿Puedo hablar con el pao? ¿Puedo hablar? ¿Escionos dijo que el mayor mayor grupo de Olimpiado en la Aleja ¿Puedo hablar con el grupo? ¿Puedo hablar con el grupo? ¿Puedo hablar con el grupo de Olimpiado ¿Puedo hablar con el grupo de Olimpiado? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no puedes decir que hay que tener la fuerza que tiene el Árez en el Giannisá. O los 200 y 500 que tiene el Árez en el Giannisá no tiene el fuerza. Sí, sí. ¡Más de acuerdo! ¡Élíne, amigos! ¡A esta! ¡¡¡¡Addiós! ¡¡¡¡Cálló, gran bárbara! Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es? ¡Natos! ¿Por qué? 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 Seguí fue en el 60 el Alexiárez y sufríse el Hudson y se apéclose y el penalti del Cristídez. En el 0, el 0 se apéclose el Cristídez en el penalti. En el jersey era 1-1. Sí, en el 1. Sí, en el 1. En el 1. En el 1. En el 1. Entonces, el 1. En el 1. En el 1. En el 1. 43 4 61 21 21 y no 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 simplemente me y y y y y y y No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.